Es la cara de Leo Messi, la cara de Messi en la Champions últimamente, ¿no? Hay muchos problemas en este Barça. Ni juegan bien, ni ganan títulos, ni hay autoridad, ni disciplina, ni táctica. El Barça al día de hoy es el guerrer de Europa. Y si hay que señalar a alguien, es a Leo Messi. ¿Dónde estaba Messi ahora? Mira esa foto. Esa foto me la sé de memoria. Es la de Anfield y la de Roma y la del Juventus Stadium. Es la foto de siempre, en la que estáis empeñados, que Messi tiene que aparecer, pero no podéis asumir que a lo mejor Messi no tiene el liderazgo, no tiene la mentalidad ganadora en el momento de la que da. Por favor, lo que pasa es que no le hacéis ningún favor ocultándolo, diciendo que Messi está solo, como si Griezmann, Suárez, De Jong, Neklet, Jordi Alba fueran malos. Messi no está solo, lo que pasa es que no le da. La continuidad de Messi en el Barça pende ahora mismo de un hilo. Hoy tengo toda la información, todo lo que está saliendo contrastada, la vamos a ver. Además de ello, os daré mi opinión como madridista de la posible salida de Messi. Y no sé, amigos, si veo muchísimos likes y veo que os sigue gustando este tipo de vídeos, ahora que el FIFA, pues está un poquito muerto y pronto el FIFA 21 volveremos a tope, pues deja tu me gusta, suscríbete, por la campanita, simplemente dale like al vídeo si todos los veranos pasa algo. O sea, es una locura, el año pasó Neymar, ahora Messi, se irá Messi del Barça, ya ha acabado su etapa después de cuántos años, 19 años en el Barça. Madre mía, amigos, el culebrón Messi. Bien, amigos, como ya sabéis, pues FIFA 20 está un poquito muerto, aún así seguiré teniendo algún que otro vídeo, ya que me queda para finalizarlo, pero ahora mismo, pues nos tenemos que centrar un poquito más en el fútbol. Ya digo que pronto se viene FIFA 21, estamos siempre trayendo novedades de noticias de fútbol, porque también tengo mucha gente detrás que, pues, le gusta este tipo de vídeos, ¿no? Hablando de fútbol y demás. Y ahora, cómo no, pues nos tenemos que centrar en el hombre que todo el mundo habla. O sea, esta mañana se despertaron en portadas en Argentina, Francia, Brasil, Alemania, Inglaterra, España... Todo el mundo hablando de Leo Messi. ¿Qué va a hacer Messi? ¿Se va a quedar? ¿Se va a ir? ¿Está contento? ¿Está enfadado? La gran pregunta es... ¿Se va Messi del Barça? Bien, amigos, os pongo en situación de todo, ¿vale? Porque ahora mismo hay novedades al momento de lo que pasó ayer. Y, pues, tuvieron la reunión típica de, bueno, nuevo entrenador y jugador estrella. Messi le dijo, según han publicado en Ragour y demás, que ahora mismo se ve más fuera que dentro del Barça, que no está contento. Él quiere un proyecto ganador, ¿vale? También le comento eso. Él quiere un proyecto ganador y ahora mismo está triste. O sea, está triste por todo lo que ha pasado, con la directiva, no se encuentra a gusto. ¿Qué fue de esa reunión, Koeman-Messi, amigos? ¿Qué fue de eso? A ver, vamos a dividir el vídeo en tres partes. La primera, vamos a ver la explicación de por qué Messi se quiere ir del Barça, ¿no? Lleva ya 19 años en el Barça, lo ha ganado todo, sigue siendo ambicioso, quiere seguir ganando títulos. Desde la marcha de Neymar no ha estado contento en ningún momento con el proyecto que le ha montado el Barça. Las cosas claras. El proyecto no le gusta. O sea, Griezmann, Dembélé y demás, pues, no le convence a Messi y se ha visto palpado. O sea, es que también lleva razón Leo. Yo también opino lo mismo. Creo que el proyecto del Barça, pues, no es el adecuado. Vale, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando en todo esto? Bartomeu ahora mismo tiene cero contacto con Messi. O sea, cero contacto. Con el único que tiene contacto Bartomeu es con el padre de Messi. O sea, con el padre de Messi se hablan y demás, pero con Messi cero contacto. Y claro, eso es un problema. Si con el presidente te llevan mal, pues, ya todo va a ir mal. De hecho, Messi salió hace poco en Instagram con que a Vidal, bueno, pues, que hablaba a Vidal mal. Tuvo que salir a dar la cara otra vez más y Messi, pues, al final se agota. Messi al final se agota entre que no hay proyecto ganador, entre que la directiva del Barça es lo que es, entre que el entrenador que le traen, pues, a Messi no le gusta desde que se fue. Guardiola con Luis Enrique tuvo su más y su menos. Bien, amigos, pues, noticia de última hora, ¿vale? Porque Luis Suárez acaba de publicar esto que estoy viendo ahora mismo en Instagram, en su Instagram personal, pone esta frase. Nunca olvides que eres el arquitecto de tu propio destino. Justo cuando sale la noticia de que Suárez, bueno, pues, se quieren deshacer de él, el Ajax ha hecho una oferta de 25 millones. Esto es muy significativo. O sea, esto Suárez no lo sube por subir. No voy a subir una frase ahora a 21 de agosto porque me apetece. No. Suárez sabe lo que hace cuando publica esto en Instagram. Suárez está, mismo, amigos, al 95% fuera del Barça. Hay que ser claro, o sea, vamos a dejar las cosas claras. ¿Qué pasa? Suárez es íntimo amigo de Messi. Claro, te pones a pensar y dices, Messi ayer le hizo a Koeman que se ve más fuera que dentro. Suárez, pone esto en Instagram. Quizás Messi ha pensado ya que es el momento de cambiar de aire después de 19 años, después de haberlo ganado todo en el Barça. Pues quizás le toca cambiar de aire, irse a otra ciudad, no sé, intentar ganarlo todo con otro equipo. Aunque yo, sinceramente, o sea, a mí me lo siguen diciendo y creo que es posible prácticamente que se vaya Messi. ¿Por qué motivo? Lo primero porque tiene una cláusula, porque tiene una cláusula que pagar que son de 700 millones de euros y ahora mismo eso no lo paga ni el presidente del PSG ni el del City juntos. Es prácticamente imposible. Lo segundo, tenía una cláusula extra que podía irse en este año 2020, pero era solo en junio. Estamos en agosto, lo que ya no puede ejercerla. Tiene que esperarse a enero si quiere irse gratis. Que ahora iremos ahí. Y ahora la gran pregunta de todo, amigos. ¿Qué le pasa a Leo Messi? Pues, como bien dijo Marcelo Wexler el otro día cuando subió el vídeo el domingo, está decepcionado con el club y quiere irse. O sea, ahora mismo, lo que él piensa es que quiere irse. Lo que pasa es que Messi tiene un problemón gordo. Si Messi se quiere ir, el Barça dudo mucho, aunque yo lo haría, yo le dejaría irse gratis por todo lo que ha hecho, pero dudo mucho que el Barça le deje irse a gratis teniendo una cláusula de 700 millones. Han sonado tres equipos bastante claros. El primero es el PSG, el segundo es el Inter y el tercero es el Manchester City. Yo, el más posible que veo de aquí en el caso de que Messi se vaya, es el PSG. Mucha gente habla de Inter, de City, lo veo muy difícil ambos. El PSG, veremos qué pasa el domingo en la final de la Champions. Eso sí que lo tengo bastante, bastante claro porque el Inter no es un proyecto que le guste mucho a Messi. El PSG lo mismo sí, igual que el City. Otra opción que tiene, aguantar hasta final de año, ¿vale? Y en enero, pues irse gratis. Lo veo también bastante complicado que se vaya a mitad de temporada. Lo que sí que tengo claro, amigos, es que Messi puede pasar ahora mismo dos cosas. Una, ahora mismo está enfadado. Si se queda en el Barça, se va a quedar mal. Pero claro, ¿cómo se va entonces? Es un lío complicado, amigos. Es un lío gordo. No sé, a ver si habla Messi, a ver si sube alguna historia. A lo 95% sobre el del Barça, o sea, la historia no tiene mucho sentido. Esa historia que ha subido Instagram. De hecho, aquí tendremos más novedades pronto. Messi está enfadado por la directiva. Messi está enojado por el club. Messi no entiende lo que hace Bartomeu. No entiende la planificación deportiva. No entiende los fichajes. No entiende que se le diga a cada entrenador. ¿Y tú? ¿Y vosotros? ¿Entendéis la postura de Messi? ¿Y creéis ahora firmemente que se va a ir? Cuando subí el vídeo el domingo, mucha gente me decía, que sí, que todos los años lo mismo, que Messi tal, Messi cual. Esto mismo. Cristiano no se va a ir, tal, tal, tal. Al final la lluvia. Ha llegado un momento, amigos, que esto te lo tienes que creer. Y si es del Barça, pues, se tiene que fastidiar bastante, lógicamente. Mi opinión, mi opinión como madridista, amigos, voy a ser sincero, la verdad. Mucha gente no me va a creer, pero yo no quiero que se vaya Messi el Barça. No quiero, os lo juro, os lo juro que no quiero. Si se va Messi el Barça, tío, es como una sensación tan extraña. No quiero, o sea, no quiero. Es cierto que Messi cada temporada, pues, pues, no está bien. O sea, se está viendo los últimos años, pero a ganar Messi, porque Messi ha llegado un momento que lo ha ganado todo y cuando lo ganas todo, pues, quiere seguir ganando. Después de lo que pasó con el Bayern, creo que va a costar mucho y también están sonando varios nombres, Lautaro, Eli García, Van de Vick, para atraer. El problema es que el Barça no tiene dinero, eso es otro gran problema. No sé, si veo que os gusta este tipo de vídeos, podemos hablar de más equipos y demás, ¿vale? Ahora que, bueno, pues vienen los fichajes, tampoco va a haber muchos este año, ya lo comenté. El Madrid, de hecho, no va a fichar a nadie, o sea, a nadie, solamente está esperando ventas, James, a ver qué ocurre pronto. Hablando claro, también te digo que pienso, sinceramente, que yo si fuera Messi me iría, o sea, creo que algún momento llega en la vida que toca fondo, ¿vale? Y pues quizás toca cambiar de aire. Quizás Messi ahora mismo está pensando que lo mejor para el Barça es que se vaya. Lo mismo sí, lo mismo sí, quién sabe. Por eso, aquí en el canal vamos a estar atentos a todo lo que pase, ¿vale? Porque os voy a traer lo más nuevo de esto y de Suárez y del Madrid y de si queréis más equipos sabéis dejármelo por comentarios y veremos qué pasa con Jordi Alba, con Busquets, con Piqué, el Barça ahora mismo está en problemas serios. Y no sé, amigos, decidme en comentarios vuestra opinión sobre esto. Hoy más que nunca os quiero leer a todos, por favor, cada uno de los que vea el vídeo, un comentario tuyo, quiero leerlo, ¿vale? Se va Messi por esto, creo que no se va a ir por esto. Quiero más vídeos de esto, by factory, Quiero más videos por favor Hasta me subo al barco Like amigos, mañana posiblemente Tenemos una sorpresa en el canal Así que, como he dicho antes, pon la campanita Porque se viene lo gordo Espero que te haya gustado el video Un video diferente como siempre Y Messi, el peligro Leo Messi, continuarán al Barça Que veranito Todas las novedades aquí En el canal de BayFactory Y nos vemos en el próximo video Good day Que Messi no estuvo bien en el partido ante el Bayern No, no estuvo bien Que el Bayern fue mejor Que Lewandowski fue mejor Que todos fueron mejores que él Y él no puede ahora salir diciendo Perdón ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no plantea la realidad del asunto? El problema fue de los compañeros Y también su Que no está al nivel que estaba Y Messi tiene que decir Quiero mejorar Pero por lo que dice una parte Y por lo que cuenta la otra A mí esto no me gusta nada No me gusta nada Porque el enfado de Messi es real Él está con un calentón Tremendo Un minuto Tremendo 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 Fnentel